como están amigos aquí de nuevo en su canal fl de live el proyecto de hoy es el piso vamos a tratar de empezar el piso del piso de epoxi aquí con mi ayudante estrella edrian y yo hemos estado trabajando ya ya pusimos la base ahora les muestro aquí como pueden ver tenemos la base es una hoja de pvc de media pulgada abajo si pueden ver aquí un poco le pusimos un un material para para como se dice como insulación y para que no se haga tanto el ruido y hicimos los cortes de allí y hicimos el corte ya ya tenemos este y decimos esto en tres partes como pueden ver aquí si ustedes pueden ver se ve una orillita va a estar en los dos lados es a propósito porque le vamos a poner unos leds lo hice así porque la mayoría de gente pone aquí no sé si pueden ver como por aquí la donde se unen las las planchas y a mí no me gusta entonces yo pensé aprovechar y hacerlo de esta manera porque hay para que se junten y aprovecho a poner unos leds esa es la idea esto mucha gente está confundida no va a ser blanco ya también puse la la tabla de atrás pero no va a ser blanco va a ser azul como el dashboard casi igual vamos a tratar de hacerlo casi igual así con brillos y todo entonces sólo les quiere decir si ustedes no han visto mis vídeos de cómo poner piso les recomiendo lo vean les voy a dejar aquí arriba por aquí el link para uno de ellos porque estoy haciendo el mismo proceso de la base que es poniendo la barrera y luego poniendo el pvc pero en este caso en vez de poner el piso arriba de esto lo vamos a pintar y echar el epoxi eso es lo que vamos a hacer ahora sólo vamos a ver si el clima no lo permite está un poquito nublado y bueno vamos a ir allá atrás a preparar todo para pintar pero el clima no lo permita y ustedes ya ahora verán el proceso bueno vamos para atrás y los muestro como están amigos hoy es el siguiente día ayer no pudimos hacer nada porque el día estaba malísimo en realidad no llovió pero el día estaba muy malo parece que iba a llover aquí me dan estrella otra vez hola y pues aquí estamos listos listos para hacerlo hoy les voy a mostrar ya tengo todo aquí y listo está limpio lo lavé con desengrasante lo sé que ya no más lo va a limpiar un poquito con reducer y aquí le muestro los productos que vamos a usar no sé si pueden ver estos son flakes tropical glitz síganlos en instagram son aquí locales este es un cuarto de pintura de tropical glitz custom color hecho al gusto como dicen supuestamente es el que maché al al rap al vinil que compramos miren no sé si puedan ver ahí sea un poquito más oscuro porque hay que reducirlo y supuestamente cuando lo reduces va a dar el color pero bueno ya estamos listos dejen le doy la última limpiada con reducer dejen reduzco la pintura es dos a uno no se puedan ver ahí dos a uno eso quiere decir que lleva dos partes de pintura una de reducer aquí tengo reducer no pongan atención que se ve rusty así exilado porque es la humedad de aquí cuando es el último proyecto pero ya ya casi estamos listos muchachos o déjenme alistar todo y ahorita sigo con ustedes dejen nomás limpio listo y ahorita seguimos no te acuerdas donde quedó la máscara no te acuerdas donde quedó la máscara está chispeando vamos a guardar esto amigos desafortunadamente empezó a llover y ni siquiera hemos empezado vamos a esperar vamos a esperar que se vayan un poco las nubes y pues bueno ahí le seguimos dejen dejen espero y ya me estoy frustrando y amigos bienvenidos de nuevo ya estamos listos ya se que las planchas les eche con la pistola caliente para que se le saliera la humedad por si tenía y le eche el adhesivo promotor de adherencia está vacío ya tenemos la pintura lista 2 a 1 como les dije ya tenemos los flex tenemos esto que se llama binder que estos lo puedes usar esto lo puedes usar en vez del transparente para tirar flex solo para eso es transparente para tirar flex es como si fuera pintura transparente pero no es clear y ya después vamos a echarle el epoxi si nos deja pero ya estoy desesperado ya lo quiero terminar y pues bueno esperemos que se mantenga así limpiecito déjenme preparo todo y vamos a seguirle no 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 Gracias por ver el video. 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 No hay ninguna nube. ¿Sabe? Lo van a ver ahí también. Ese es el secreto más grande. Cuando vayan a tirar el epoxy. Tiene que estar a nivel porque el epoxis se nivela solo. Y ya después. Lo vamos a regar así. Que encontré esta. No sé si me sirve. No sé si me sirve. No sé si me sirve. No sé. No sé si me sirve. 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 de captions volviendo al tema déjenlo mezcleo déjenlo tiro le voy a tratar de tener mi copo en la cabeza para que ustedes vean cómo es el proceso y los bobos las burbujas se sacan con el hit con ahorita van a ver yo sé que ya vieron que hice una el otro día por eso va a mostrar tuvo unos pequeños defectos porque tenía mucho que no lo hacía en realidad lo sólo hecho como dos veces el epoxi pero bueno ahorita vamos a calar vamos a hacerlo y vamos a seguir y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya prácticamente terminamos. Nos falta una sola pieza más, pero la va a hacer más tarde para concluir este video aquí. No hacerlo tan largo y yo sé que lo están esperando. Ahí está el resultado, amigos, miren. No sé si puedan ver. Todavía no seca. Dura aproximadamente media hora en secar. Se supone que se anivele completamente y no le tengas que hacer nada más. El heat gun saca las burbujas. Deme un segundo. Aquí le vi unas cuantas. Aquí le vi unas cuantas. No sé si puedan ver. En este caso son difíciles de ver las burbujas porque la textura las oculta. Aquí está la otra pieza. Aquí está la otra pieza. Miren. Y pues traté de sacar de las más burbujas posibles. Se ve que tiene más. No sé si sean en realidad burbujas o los mismos flakes. Creo que son burbujas. Voy a tratar de darle otra mano con el heat gun antes de a esta. Pero miren. Ahí está. No sé si puedan ver. Ese es el único chiste. Sacar las burbujas. Se pueden sacar con un soplete de esos de plomería. Y esto. Dejalo secar. Si tienes imperfecciones lo puedes lijar. Le puedes dar otra mano con brocha. Con una brocha así. Lo lijas para las imperfecciones. Y le haces una así bien delgadita con esto. Si anivela y queda perfecto. Quizás eso haga más adelante. Y ya es todo. Nomás déjalo secar. Y instalar. Bueno. So guys. This is for you guys who speak English. You know the whole process. You saw me cutting. This is a PVC board. It's been painted with some sort of paint. Like candy paint sort of. It wasn't covered in really good. You can do it with any paint. I've seen even people doing it with primer. They just use white kills primer. You know oil base. And what I did. I just throw some metal flakes on top. And then you saw on the process. Is the epoxy. Which is 50. One to one as they call it. You know. One part of the harness. One part of the actual epoxy. The most important thing. Is to put this thing level. I don't know if you guys saw on the video. It's got a bit level. Because this thing. It will level itself. You know. As it dries. And once you pour it. Try not to over. Over move it. You know. Because that will cause some bubbles. And they will get trapped into the mixture. The best way to get them out. Is with a heat gun. As I was doing. But. I've seen people. To do it faster. With a plumber's. Torch. And they will do it faster. That way. In this case. I didn't want to do that. Because since it's PVC. On the bottom. You know. The actual. Base. It's actual PVC. I didn't want to mess it up. But. You can do that. You can do. With the. Plumbers. And once you get the. The bubbles off. Just let it dry. Don't move it. And it should be. Hard as a rock. Soon. It's got. It's got some bubbles. As you guys saw me. I did like three. The three pieces. At once. The best way to do it. Is just mixing off. Just. Just. Just enough. To do. One. At a time. And. I guess. That's the best way to do it. Hope you like this video. And. And. Let me go back to Spanish. So. An. You can do it. Don't move it. Don't move it. todo y ese todo ese tiene todavía burbujas y yo creo que ya está un poquito duro para secar voy a tratar de sacárselas y pues bueno es el proceso amigos los veo en el siguiente se me andaba olvidando amigos yo sé que ustedes quieren saber lo que se utilizó ahora les muestro este es el m es epoxi esta me la recomendaron otra que se llama la pro marine amazon se usó lo que viene siendo un galón a ustedes pueden ver esta está casi llena eso con un galón es suficiente si las aves distribuir bien en la primera en la primera plancha yo le eche demasiada casi me casi la mitad del de los botes pero yo pienso cuando uno de usé flex este color es el blue waves de tropical glitz estos muy buenos usen la pintura oso oso de tropical glitz no recomiendo la pintura pueden usar otra cosa porque este es custom como dice son como palo riders y todo eso y es y es muy muy delgadita eso se requiere mucho para cubrir soy usaría una pintura regular pero le echará flex en mi caso use esto que se llama mix binder eso es como clear paint como pintura en transparente para tirar los flakes pero si tú quieres usar transparente o clear coat también es buena opción yo sé este porque ya lo tenía este solo le avienta los flex adentro lo echas a la pistola tú y es para ellas y ya listo no no tienes que rebajar lo no tienes que que chalejar nada de eso endurecedor y ya usé dos planchas de estas de pvc y creo que creo que es todo so guys in english um i use one gallon of this epoxy it was recommended i i actually read the reviews and it was one of the best ones this one or pro marine they told me it's also good it's got more uh time to to work with it this one is it hardens hardens faster and um so i use a gallon because this one i barely use it and i on the very first piece i did use um a lot i put i i put a lot because i didn't know how to do it i actually doesn't didn't have the the little trouble with the little teeth so i overdid it and uh these are the flakes i use from tropical gliss you can um this is the color blue waves they are on instagram uh uh look for them i did use this custom color from them they try to match it to the actual to the actual wrap i did on the on the dash but i wouldn't recommend this for this kind of job because this is a custom color as it says it's a custom it's for custom cars like lowriders and stuff like that and it doesn't cover much so you can use any regular paint and i use this mix binder which is just clear paint it's like clear paint you just pour in the the flakes and 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 you know and and spread it like like uh like any regular paint uh i forgot to say you can use any paint it doesn't have to be automotive paint doesn't have to be automotive paint i've seen people doing it with uh what you call it kills primer they use white kills primer they throw the flakes if you want to or just throw on top the uh the uh the epoxy and you call it done um you can use any paint any paint because this it will it will seal whatever you put on on the plastic and it will be fine so i've seen people doing it you can use any oil based tinted paint and roll it with a roller if that's easier for you just roll it then pour the epoxy and you should be done as i said i did it like i wanted to go like you know the whole night yours custom and everything but you don't have to you know so this is what i did this is the 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 binder to throw the flakes it could be done with with um with clear coat but since i already had that from the last job so that's it guys one one gallon mix one to one i use this one because it hardened hardens faster than the other brand they recommend and we live in florida sometimes it rains rains on any time and um that's it guys uh so i hope you like this video as i said uh i'll be uploading more i'm gonna be installing this uh soon i will put a lot of lights in the in the floor it's gonna look like crazy and uh i guess that's it the next one so gracias amigos espero les haya gustado el video como les dije vamos a poner luces todo instalar todo el piso luces y a los espero en el siguiente gracias el siguiente video una vez que termine lo vamos a instalar vamos a poner luces hasta por debajo de la lengua y espero espero les guste gracias gracias por mi canal si no están inscritos suscríbanse voy a ver más vídeos y bueno no sé qué más decir quiere decir algo adrian bye bye hasta la próxima no se los olviden suscribirse y compartir que más era adrian y share ok ya oyeron like subscribe and share thank you very much see you in the next one so so Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.